Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y el sueldo, hay los torbellinos, y el rato es libre, y el rato es libre, su tierra es tan linda, con villa de Neiva, la tierra nevada, y su amanecer, el arco de coca, el mar es mi país, y el mar viene tensa, y el mar viene tensa, yo soy boyacense, yo soy boyacense, yo voy acá, la tierra de puente, de la libertad, me gusta si Cristo soy hombre de paz, y el rato es para mí.